Nuevamente en búsqueda el balón de Usén. Se quedó por allí Robinson. Costa Rica se tapa muy bien. Ahora la salida con Vallejos. Qué bonito balón ahora para que se venga Costa Rica. A ver si acompañan a Parks. Tiro gol. Gol de Costa Rica. Ah, Parks por el primero para el conjunto centroamericano. Costa Rica está arriba 1 a 0. Y no es cuento lo de los ticos. Y no es cuento lo de los ticos. Pensaba en precisamente este plan. Y no es cuento lo de los ticos. Para contrarrestar la habilidad de estos dos. Delantero costarricense de peronadas. En la primera subida de Costa Rica. En el primer saldo. Nos sorprendieron. Le ganaron la semana. Y no fue el primer de los ticos. Le llaman la exigabilidad. Exacto, él pensó No tenía que ir a acercarse al primer palo Vean, se lo metieron por allí Tenía que achicar la puerta Nuevamente en salida a Costa Rica Por intermedio de Montero Buena pelota de Montero Estas son las pelotas mortíferas de Montero Llegó ¡Gol! ¡Gol de Parc! Costa Rica tiene dos Etiopía cero ¡Qué tremenda pelota metió Montero! Excelente como levanta Montero para Hernández Este que la pone para Parc Y un Parc que no perdona Es así el fútbol Líder goleador junto a Roberts de Brasil con cuatro tantos Aquí tenemos la repetición, la reiteración de la jugada Ahí está Es contragolpe, Humberto Es lo que le gusta a los costarricenses Pero hay que profundizar Sí La pelota que le ha metido Montero a Hernández Ha sido estelarísima Es un pase gol Porque se va por encima de... A las espaldas Le gana las espaldas a los etíopes Y esto es lo que tiene que hacer Costa Rica Toca, toca, pero tiene que profundizar El minuto tres Winston Parr Repetimos Líder goleador junto a Roberts de Brasil Anota el 2 a 0 Haciendo el mínimo esfuerzo Costa Rica está obteniendo los... La estaba... Sacó nuevamente Bekele A los predios de Tormund Otra vez Tormund que va poniendo para Mirie Mirie lo encimaba por allí también Ismael Ahora es Jonas Vallejos Se viene Vallejos A ver qué hace Scott ¡Ay! ¡Qué pelota jueguen! Puede ser el tercero de Costa Rica Se lo comió Se lo volvió a comer No puede ser No se lo coma tanto ¡Ah! Este no se lo comió ¡Gol! 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 ¡Gol de Costa Rica tiene tres! Vienen a encimar al juez de línea Yo creo que estaba adelantado Pero fuera de lugar Creo que había posición adelantada Ojo Pero el gol El juez de línea dejó Cuando yo vi al hombre que dijimos que jugara El juez de línea no levantó la bandera No levantó la bandera Pero yo pienso Ojalá venga esa repetición Que si había el adelanto del costarricense En la primera jugada Digo yo Me respete al juez de línea Está mucho más cerca que nosotros No, por supuesto Pero Vamos Que venga la Mira Ahí está adelantado ¿Ah? Esa es Esa es Está Para Egipto No, ahí está 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 Y qué derecho Qué derecho es Fíjate que por poco falla De tan derecho que es Que ha podido haberse llevado el dribbling Pegarle con la zurda Pero no hay manera que le pegue con la zurda Y lógicamente Scott El escondido Aquí está Vamos a ver No, ahí no se va a ver Toca Scott El escondido Scott Es Hernández Hernández Bien Hernández Esta toma no nos dice nada Pero fíjate que Hernández Por poco falla Humberto De tan derecho que es Y allá estaban Scott y Parque Sí, sí Además Driblete el portero con la derecha Dale con la zurda No se Ahí está No, pero es que De ellas ahí le metió la mano como Pensando que iban a sentenciar Fuera de lugar Así que el primer gol de Scott Entonces en este torneo El escondido Scott Anota el tercer tanto Ahora lo de Hernández En dos oportunidades Ya era Rodríguez El capitán Uy, si pasaba ese galón Perdió Rodríguez Puede Etiopía llegar Ahora Si no le hacen la cobertura Al capitán Rodríguez Se viene Fecado Gol Gol De Jordano El público está premiando Con una ovación Al etíope 3 a 1 Es lo que quería la gente Ver marcar a sus consentidos 3 a 1 Costa Rica Derrota a Etiopía Son tan ingenuos El jovencito Número 9 Jordano Levantó los brazos En agradecimiento A los aplausos De ese público Ya con un 3 a 1 En el minuto 93 Prácticamente Van a observar Como Jordano Levanta los brazos En agradecimiento Exacto Con un 3 a 1 Tú no puedes hacer nada Y menos en este tiempo Pero Es la Es la La inocencia ¿No? De este fútbol Etíope Ahí tenemos la repetición Y bien por Jordano Lógicamente Mal por Costa Rica Porque Se acabó el partido Mal por Costa Rica Por la cuestión De los goles a favor Y en contra Para permanecer En primer lugar Le permitió Que le encajara A un gol A la puerta De Dortmund Ahí está Ahí está Lo que te decía Ahí se va Jordanos El público